Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua y Claro Empresas establecen alianza estratégica y sostenible a beneficio de emprendedores nicaragüenses. Juntos promueven Punto Digital, un espacio que permite crear mayor conexión con socios, líderes y empresas en todo el país. El día de hoy estamos muy contentos como Claro Empresas por compartir con la Cámara de Comercio y Servicios la inauguración de este Punto Digital que estamos seguros que traerá nuevas herramientas a los emprendedores. En este proceso de capacitación trabajaremos junto a la Cámara para proveer herramientas que le permitan entrar en el mundo digital y transformen su negocio para lograr, por qué no decirlo, vender local y también de forma internacional. Nuevamente Claro se suma a este tipo de iniciativas para cooperar y fortalecer el segmento empresarial y sobre todo empoderar a las MIPIME en la transformación digital. En este espacio, las y los emprendedores recibirán capacitaciones en temas estratégicos que fortalecerán la estructura de negocio de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, haciendo uso de la conectividad, la innovación y la tecnología en sus áreas de trabajo. El objetivo es de que el emprendedor y el MIPIME pueda hacer primero un autodiagnóstico y después nosotros tenemos un programa elaborado que son de 55 horas. Entonces es importante la digitalización del emprendedor y del pequeño empresa. Porque hoy en día para ser competitivo no solamente valga que tengas un buen producto, sino que tengas una estrategia digital para realmente llegarle a la mayor parte de la población. Entonces en la Cámara de Comercio y Servicios estamos enfocados en la innovación, en la digitalización y en esto nos está acompañando Claro, que nos está apoyando con toda esta interconectividad y toda esta capacitación, ¿verdad?, para los emprendedores. El programa está dirigido a emprendimientos y MIPIMES, quienes recibirán 55 horas de asesoría y acompañamiento empresarial digital. La convocatoria ya está abierta. Para mayor información contactarse a capacitacion.org.ni o bien marcar la línea 22683505. El programa, creado por el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del CCSN, con el objetivo de promover el desarrollo de las capacidades ligadas a la evolución tecnológica de las MIPIMES nicaragüenses, implementando estrategias y tácticas que permitan visionar mejoras cualitativas y cuantitativas dentro de sus modelos de negocios. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.